De lo poco que me acuerdo de mi infancia, es de que me dejabas en Televisa olvidado. Íbamos a ser rebelde. Una vez. También un chile de mentiras por uno de verdad. Es que se nos perdió el de mentiras. ¡Ay, ahora resulta! Cuando me metí al Facebook a ver qué decían de mí, mejor no lo hubiera leído. Tele y si hago radio y si hago shows, es porque al final soy un producto de ti. De que todo eso lo aprendí viéndote a ti y admirándote y diciendo, wow, yo quiero hacer esto. ¡Ay, ahora resulta! O yo digo que igual ya como está muy famoso en la Casa de los Famosos, ya va a ser más bien un podcast con Sergio Mayer. ¡Viejos lobos del infierno! ¿Qué tal? ¡Ay, se andan bronqueando, güey! ¡Ay, es puro show! Son amigos. Oye, pero... No, Nel, Nel, yo hablé con Poncho hace tres días. Claro, para felicitarlo y para decirle que estaba muy orgulloso de él. Y como siempre, pues chidote y me dijo, regresando a mis vacaciones empezamos a grabar viejos lobos de mar. Entonces se fue a unas vacaciones para despejarse de todo. Estar con su esposa. El caos que ha sido el programa. El vato siempre va a ser banda, güey. O sea, no... Sí, parece ser que es muy mamón, pero no. Es muy chido. Y es muy inteligente. Es muy inteligente. Oye, ¿a dónde se fue de vacaciones? ¿Sabes? No le pregunté, cabrón. Bueno, igual está mejor no ventanearlo, ¿no? Capaz que el team infierno lo va y lo persigue. Tiene su quinta también. Ok. Entonces, ¿de qué quiere hablar, señor Burgos? A ver, yo tengo unas preguntas importantes. Preguntas contundentes que hacerte. Que qué bueno que las estoy haciendo aquí frente al público, frente al mundo. Ajá. Porque en mi vida son muy importantes. ¡Angos! Para empezar, ¿por qué pusiste Oscar Burgos igual que tú? O sea, ¿no se te ocurrió un mejor nombre? Carlos, Pedro. Todo el tiempo me dices Jorge. Me hubieras puesto Jorge. ¿No? Te digo Jorge porque mi hermano menor se llama Jorge. Pero yo no me llamo Jorge. No, pero... Y a pobrecita Caro le andas diciendo Silvia y Luisa. Traes un rollo con los nombres que se te va muy cañón la onda. Mi mamá era igual. Ya. Mi mamá era igual y a mí me decía, tú, Paco, Jorge, Gavino, ¿cómo te llamas tú? Oscar, mi hermano. Como sea, pero haz caso. Por mucho tiempo creí que me llamaba pinche Oscar. Hasta que luego vi mi acta de nacimiento y vi que decía José Oscar. Porque mi mamá siempre me decía pinche Oscar y mis hermanos me decían pinche Oscar. Yo creí que era mi primer nombre. Pues ahora yo te lo puedo devolver, pinche Oscar, ¿pa' qué me pones Oscar? Porque todos los papás... Es una pendejada. Una verdadera pendejada ponerle tu nombre a tu hijo. Primero le robas su identidad. Porque finalmente él se siente la sombra de la persona que lleva su nombre. ¿Por qué tiene que defender una bandera que no es la suya? Yo coincido. Y que a mí me toca en este caso que eres figura pública, que eres más allá de eso, que eres ya un ícono en Monterrey. Yo sí siento una responsabilidad de que tengo que cuidar el nombre. O sea, que no la puedo andar cagando donde sea. Pero que la cagaste o fuiste tú porque te puse dos nombres. Te puse Oscar César porque no te pusiste César. En su momento yo te dije, te dije que te digan César. ¿Y cuántos años tenía yo? Íbamos a hacer Rebelde, la telenovela de Rebelde. ¿Y cuántos años tenía yo a esa edad? ¿Como ocho? ¿Cómo se llama este el actor de Rebelde? ¿Poncho Herrera? Poncho Herrera, que por cierto es bien chido. Actorazo. Y su personaje se llama Miguel, ¿no? Me acuerdo de la telenovela de Rebelde. Bueno, tú eras él, el chavito, y yo era su papá, que me muero en el primer capítulo. Cuando leí el libreto y me di cuenta que me mataban en el primer capítulo, dije, valió madre mi participación. Fue un cameo, el famoso cameo. No, 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 porque Poncho recordaba a su papá y entonces volvía a salir. Habíamos grabado unas escenas de apoyo para que cuando él recordara a su papá esas escenas de apoyo, éramos tú y yo cuando te doy la piedra y que la chingada. Bueno, no digo que el personaje sea de cameo, sino que tú como actor tuviste cameos. Y yo grabé todo, fue un rato grabé todo. Y salimos en el primer capítulo de Rebelde. Que por cierto se tomó la foto cuando se terminó de rodar las escenas. Hacen siempre una foto grupal con la producción. Camarógrafos, utileros, microfonistas, iluminadores. Y tú y yo nos mantuvimos al margen porque pues no sabíamos si realmente nos tomaban en cuenta como parte de la producción. Y a mí no me gusta invitarme solo, cabrón. Sí, sí, sí. Y menos estando conmigo. Como, ustedes no. Y Poncho Herrera fue por ti, por mí. Dijo, no, 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 no. Ustedes son parte de la telenovela. Del llamado. Y nos puso al lado de él. ¿Y dónde está esa foto? Yo nunca he visto esa foto. Pues esa la tomó la producción, la tienen ellos. O sea, está en algún lado. En ese tiempo teníamos un celular, pero no era tan común porque no había redes sociales. Era más de cámara. Unas cameritas ahí plateadas. Bueno, volviendo a lo de tu nombre. Entonces, en ese momento, cuando iban a hacer los créditos de la telenovela, yo sugerí que tú te llamaras César Burgos. Pero ¿cómo puedo estar yo seguro de eso? Porque yo no me acuerdo de eso. ¿Y quién más va a estar ahí para comprobarme que sí fue así? Bueno, voy, voy, voy. Pero todo el mundo te decía Oscar Burgos. Oscarín. Oscarín. Y inclusive cuando entraste al programa de TV Kids en Televisa, también está Ana Luisa Gómez, que era la gerente de producción, que fue la que te incorporó a ese programa junto con Jorgito Multichamas. Bueno, Jorge entró un año después del programa. Y Yuli. Yuli también de las primeras en entrar. Entonces, en ese programa, ahí tú hubieras llamado César Burgos. Pero yo tenía 10 años. ¿Cómo iba a tener la conciencia de todo lo que iba a pasar? De que me convenía más en un futuro. De que cuando me buscaran en Google ibas a aparecer tú y no yo. ¿Cómo me iba a percatar de todo eso? No sabíamos eso. Lo único que sí es que yo siempre sugería a tu mamá, que ha sido tu manager, por mucho tiempo fue tu manager. Fue mi manager primero y luego fue tu manager. ¿Y ahora de Sofía? Ajá. Ella también veía una ventaja que te llamaras Oscar Burgos porque te abría muy rápido las puertas, ¿no? O sea, según su visión. ¿Y sí? Porque ya era un hombre que ya tenía cierta popularidad y entonces ya era más fácil. Oscar Burgos Jr., vamos a verlo, a ver qué hace. Pero ahí está también una cuestión de las expectativas. De que hay una expectativa de que va a ser un Burgos. Pero entonces, parte de... Yo soy un músico frustrado. A mí me hubiera gustado ser más músico que comediante. Y lo sabes. Toco el piano, pero no soy músico. O sea, sé de música, estudié solfeo y todo, pero no se me da... Porque no lo practiqué toda mi vida. Si lo hubiera practicado toda mi vida, seguramente sería músico. Pero mis papás... ¿Y por qué sigue sin practicarlo constantemente? Practico más la comedia. Practico. Ajá. Bueno, espérame. Entonces, cuando tú me pediste una batería, que tenías cuatro años, y yo te regalé una batería, y empezaste a tocar la batería, y me di cuenta que te gustaba la batería, para mí fue un alivio. Porque, bueno, ese no quiere ser comediante, quiere ser músico. Oye, alivio por una parte, y no por otra, ¿no? Porque los madrazos siguen estando buenos. La otra vez me cayó, que para una junta yo estaba practicando para mi show, y me marcó para callarme. Que no se escuchan en la junta las pláticas, que si me puedo bajar, oye, hasta alfombrado, y cartón de huevo, y todo, tenemos ahí arriba, y foam, y para que no baje, y aún así. Ese estudio lo hice para grabar los programas que hacíamos para Telehit, y que no entrara el sonido al estudio. No que no saliera. Ah, bueno, pues sí. No debía de salir tampoco. No debía ni entrar ni salir. Pero tu pinche batería, cabrón, no solamente suena, retumba en la puta casa. Y yo estoy acostumbrado, güey, yo no tengo pedo. Pero los de la junta estaban como que, ¿qué onda con esto, no? Sí, güey. Como mi hermano, que le llevo dos años nada más, y el hombre ya está grande. Claro. Y oyendo los pinches chingadosos, yo digo, oye, ¿y no va a dejar de tocar la batería o qué pedo? Y le digo, ¡ah! Yo ya ni la oí. Yo ya ni la oí, sí. No. Aparte, yo siento que tú también traes un tupá-tupá en la cabeza. Traes música aquí adentro. Sí. Una melodía siempre está ahí rodeando tu cerebro. Todo el tiempo. Tu cerebro. Y Caro igual nos gusta la música. A ti te gusta la música. Un soundtrack que nadie escucha más que nosotros aquí adentro. Sí. Pero, pero, entonces, tú estabas tocando, desde que tienes cuatro años, haces ese pinche ruido, ese puto ruido. Desde que tienes. Y luego te puse un maestro de batería, que le mando un saludo a Chiquiliwiki. Ah, vas a contar esa. El batón. Ok. Le decía a Chiquiliwiki, mira, es que es un profe de batería, es buen baterista, pues es maestro. Vas a hacer esto. No, 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 no. Voy a hacer esto. No, no, no. Yo te estoy diciendo qué voy a hacer. ¿Pero por qué? Porque soy tu maestro. Tu papá me pagó para enseñarte a tocar la batería. Mira, mis amigos en la escuela dicen que toco con madre. Y tú me vienes a decir, que toco mal. Sí, porque yo soy tu maestro. Y esos pendejos no saben nada. Tenía toda la razón. Te desesperaba. Y yo oía la plata y que me podía cagar de la risa. Y ese, pues te metió en cintura el cabrón. Y gracias a él empezaste a cuadrarte y a entender la música. Él fue bien importante. Sí, sí, sí. Y Carlos Chapa. Sí, él fue el primero que me enseñó a tocar la batería. El primerito que te sentó en la batería de él fue Carlos Chapa. ¿Qué contexto? Pues es el que antes era el baterista de mi papá. Cuando antes de tener DJ traías músicos, guitarra bajo batería. Y yo iba contigo a todos los shows. Sí. Me tenía tour de bares todas las noches y fines de semana. Y la batería, pues digo, ya la música ya me la habías inculcado y ya me había gustado, pero la batería llamó mi atención. Y Carlos Chapa en las pruebas de audio, pues me dejaba tocar. Y él fue el que me enseñó, pues lo más básico, ¿no? Tocábamos música ligera, tocábamos. Tocabas conmigo en el show. Y yo tenía siete años, ocho años. Pero ya aguantabas una rola bien. Y entonces, mis músicos fueron los que me sugirieron, Carlitos Chapa y Milton. Y en ese momento, ¿quién sería? Ulises. No me acuerdo. O Tito, o Armando Ábrego. Yo creo que estaba Chiquitiwiki en la guitarra. Sí, sí, porque por eso te dio clase. Bueno, me dijeron, ¿puede tocar con nosotros una canción en tu show? Digo, no, tienes siete años. Este, no soy de esos papás que, ay, mi hijito va a tocar la batería. Y no mames, güey, el pinche escuincle toca el nado. Por la madre. Sí, la madre. Y yo, acá, ay, mi hijo. No, no, apláudanle a mi hijo hermoso. Apláudanle a mi hijito hermoso. no mames. Y te bajabas a grabarme, ¿no? Sí, 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 grabándote. Sí, sí, sí. No, no mames. Entonces, no, no mames. En el merequetén, decir el unicornio azul. no, Total de que, de que entonces, lo que, lo, ellos fueron los que me dijeron, no, güey. Ah, o sea, no se te ocurrió a ti. No, yo. Siempre ha sido la historia así. No, no, yo tengo otra de esas. No, no, es que, no, no, te voy a decir por qué. A ver, a ver, yo decía, ok, yo lo oigo bien, a mí me gusta como toca, pero puedo ser papá cuervo, ¿me explico? Sí, sí. Y no voy a imponer a mi hijo en mi show, y que mi manager, y que mis músicos digan, ay cabrón. Sí, o sea, como Lennon Ayoko, ¿no? Que todo el mundo, no mames, Lennon, y hasta la, la cara de Chuck Berry, cuando están tocando. Cuando está cantando. No mames. Y Johnny B. Goode, y empieza a cantar, y ya, ah, y el vato, ah, su puta madre. Ah, ese video. Igual pasó también, cuando yo quería hacer una sección, en Televisa Monterrey, que era, porque a mí me gustaba mucho, la, la, el programa de Disney, que era, que esa, eh, 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 Art Attack. Mmm. Y entonces yo, mmm. Es que te gustaba Kenan y Kel. Sí, bueno, pero ese es, ese es Nickelodeon. Ese es Nickelodeon, y el otro es Disney, pero bueno, los dos canales siempre me gustaron mucho. Me gustaba también Aventura en Pañales. Eh, los Rugrats, eh, todo eso. A esto, soy tu papá. Todas esas cosas, pero bueno, uno que no era de caricaturas, ay. Me la chingué todas. Y ahora que tengas a tu hijo, te vas a tener que chingar todas las nuevas series. Me chingué toda la de, la del oso y esta, es la caperucita y el oso, ¿cómo se llamó? Masha y el oso. Esa no me acuerdo que me gustara. Ese todos los... Pero ¿qué tal Barney? También Barney. Puta, Barney vimos por la madre. Pero bueno, déjame retomar mi punto. Entonces yo quería hacer una sección así, porque yo me volví, pues de alguna manera, cercano o amigo a Ana Luisa Gómez, que habla en ese entonces, gerenta de producción de Televisa Monterrey, porque tú me olvidabas en el canal. No, 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 no fue solo una vez. No fue solo una vez. Me olvidaste en Televisa unas cuatro o cinco veces fácilmente y Cintia Treviño y Ana Luisa Gómez y muchas personas de producción te pueden recordar que no fue solamente una vez y en especial mi mamá es la que más se debe acordar porque seguramente se coraje si te marcaba para reclamarte. No. Entonces en esas veces mi papá se iba al show. Ese es un mito. Es un mito. De lo poco que me acuerdo de mi infancia. Es de que me dejabas en Televisa olvidado. fue una sola vez. ¿Puedo platicártelo? No, ibas al programa y entonces te ibas y te marcaban y dejaste al chamaco aquí y tú así de puta madre, se me olvidó. Es que tenía show y ya iba con prisa y puta, cuídamelo y después del show voy por él. Oye, y con los rumores de que había una fantasma, la enfermera en Televisa y yo así todo oscuro, ya no había nadie, pero bueno, en esas, pues cotorreando con Ana Luisa. Hasta eso te lo agradezco porque gracias a que me olvidabas y yo platicaba con Ana Luisa Gómez en su oficina, fue que le dije que yo tenía ganas de hacer esa sección. Todo tenía un propósito. Ay, arreglándome. Chingón. Un papá olvidadizo con éxito. Hasta esas te salen bien, eres una mamada. O sea, hasta esas tienes suerte. En fin. Total. Dice Fabio que siempre caigo parado. Siempre caes parado, hombre. Aunque no debías, pero siempre caes parado. Tengo suerte. Tengo mucha suerte. No, y sabes también cómo arreglarla para que termine pareciendo que te salió a tu, a tu, pues a tu ventaja. en fin. Yo quería hacer esa sección. Qué mal concepto tienes de mi persona. Yo quería hacer esa sección de tipo Art Attack, pero en versión latina, versión en español, mexicana, y entonces ella sugirió que la sección estuviera en el Club 34. Todavía no se llamaba solo el club. Sí. Y entonces mi papá no quiso. Mi papá no, y yo entiendo perfecto porque porque el club no tenía. ¿Que yo no quisiera? Sí, sí, porque tú no querías que entrara esa sección y muy justo porque no tenía absolutamente nada que ver esa sección con tu programa de revista para adultos. Insisto. Y lo mío era muy juvenil, muy infantil, ni siquiera infantojuvenil, era 100% infantil. Y te ves muy mal cuando quieres imponer a tu hijo un concepto que no va. Totalmente. Porque nada más porque es el hijo de Oscar Burgos. no, nada. Ahí te perjudico más. Totalmente. Sí, sí, sí. Y lo mismo pasó cuando tocaba la batería que yo no quería que tocaras en mi show porque sentía que te iba a perjudicar a la larga. Pero los muchachos, Carlitos Chapa, que era el baterista de la banda, me dijo, toca muy bien. O sea, él toca muy bien. Te estoy diciendo que si toca, la gente no va a pensar, ah, lo metió porque es el hijo de Oscar Burgos. van a decir, ay cabrón, qué bien toca el pinche escuincle. Y fue lo que sucedió, ¿no? Sí. Porque la gente desde que estabas muy chico se dieron cuenta que tocabas muy bien. Esa es tu virtud, tocar la batería. Y también fue importante como pininos en el escenario de ir dominando. Saber qué se siente estar en frente de la gente bajo presión. Sí. Y que también lo experimenté en los shows de las piñatas de Cucufato y Burundango. También diste el show conmigo. Porque yo me subía y tenía un momento con Cucufato. Y con Carlos Ocañas en Paldescanse. Y yo me vestía como el gangas que el traje todo me quedaba guango. Yo creo muy chistoso. Y la gorrota. Y hacía rutinas con ustedes. Ya de eso no me acuerdo si me salía muy bien o no. Pero yo creo que por algo ahí me metías. Y como era para niños pues se daba que un niño entró a participar. El gangas te la montó porque el gangas se divertía. No. La rutina. Muy mamona. Ah, de paz. No, es que el vato era bien cariñoso el gangas. Era una linda persona y se divertía mucho contigo. Estabas muy chiquito. Tenías seis años. Que en paz descanse. En paz descanse. Y entonces me dijo le voy a montar una rutinita que mi hijo me molase porque él tenía un hijo de la edad. Poquito madrana que tú. Entonces te montó esa rutina y lo hiciste muy bien. Lo hacías muy simpático y lo metíamos. Pero hubo una vez también un chile de mentiras por uno de verdad. En la que me lo aplicaron mi gacho. Ah, es que se los perdió el de mentiras. ¡Ay, ahora resulta! No, eran de lo peor conmigo. Eran de lo peor. Me traían como niño como conejillo de indias. Mordías el chile de mentiras y dabas vuelta alrededor del escenario gritando ¡Ah, agua, agua! Como si me hubiera enchilado mucho. Como si te hubieras enchilado. Pero esa vez pues sí te enchilaste de verdad. Aunque no chile de jalapeño pero pues eras un bebé. Como niño si te sacas de onda. por todo el escenario. ¡Agua! Pero eso sí fue legítimo. Si yo cagaba de la risa. Puta, eso es un maltrato infantil. Espérame, espérame. Imagínate qué sentí yo cuando fui al Whisca Go Go en Los Ángeles donde ha tocado Jim Morrison, Led Zeppelin y puedo nombrar muchos... Kiss, Motley Crue, Guns N' Roses, es el que quieras. Sí, el que quieras. Y verte tocar la batería ahí con tu banda. Pues para mí fue... Dije... Ah... Bueno, o sea... Hasta ahí pudiste respirar. Sí, porque dije... Veinte años después. Sí, porque no está en Monterrey y está en Los Ángeles donde aquí ni siquiera el pinche Oscar Burgos. Conocen al perro Guarumo pero Oscar Burgos... Los latinos sí te conocen. Sí, los latinos sí, pero los gabachos no. Porque tengo amigos latinos y mexicanos en Los Ángeles que sí saben quién eres. Sí, se portan bien chidos. Cuando voy pues sí, van... Llenan el lugar y la chingada. Cuando vamos a dar show con el perro Guarumo. Pero lo que te digo, o sea, ellos son fans del perro Guarumo. Claro, a mí me gusta mucho hacer carrera en Estados Unidos precisamente también por eso. No solo por eso, siempre ha sido mi sueño estar allá. Pero allá no tengo ese estigma o esa expectativa o esa sombra de ti de... Soy el hijo de Oscar Burgos y tengo que ser igual o mejor que tú. Ahí va, ahí va. Entonces, Alejandro Fernández que es hijo de Vicente Fernández nada más porque se llama Alejandro ya no tiene el peso del papá. Eso no es cierto. Porque Alejandro Fernández que canta con madre y que gracias a eso se hizo su carrera él solo pero finalmente si él no hubiera cantado bien el nombre el nombre de su papá lo hubiera hecho mierda, cabrón. O Cristian Castro. O Cristian Castro. O sea, Coque Muñiz porque Marco António Muñiz es un pinche cantante de poca madre pero Coque Muñiz hizo su carrera porque la gente adora a Coque Muñiz. Alejandra Guzmán. ¿Eh? Alejandra Guzmán. Guándale a Guzmán. Sí, no, no, no. Esto depende del talento. Pero sí es más difícil yo creo que por ejemplo a Archie Ballardi que su papá es un excelente comediante como él también los dos son muy buenos que es Tony Ballardi a lo mejor le ha podido pesar el nombre más que a ti porque tú eres músico. Sí. No, porque Tony me lo digo Archie me lo ha confesado o sea y le mando un saludo porque sabe que mi cuaderno y que sí se dijo de Tony Ballardi y llamarte Ballardi ay cabrón que en sábado gigante la chingada ay Sí, también compartimos muchas cosas que así que sí hacemos los dos como la conducción mucho tiempo hiciste radio incluso estuvimos haciendo radio al mismo tiempo yo en Exa y tú en la mejor que los dos son de MVC Radio al mismo tiempo y bueno ahora los podcasts dar show entretener ser performance y he hecho comedia porque en TV Kids era un programa de comedia traje comedia infantojuvenil y luego en Tele Hit también hice el programa más chingón del mundo donde tenía un personaje completamente ficticio y era comedia estaba bueno ese programa en Tele Hit estaba divertido y entonces sí he hecho comedia pero nunca realmente he sentido la virtuosidad de tener el chiste el la madreada o sea soy chistoso natural porque es de práctica sí también claro claro como te dije si yo me hubiera dedicado a practicar en el bajo o en el piano que son los instrumentos que me gustan pues ahorita sería músico pero me dedica a practicar comedia y tú te dedicaste a practicar música batería música entonces esa es tu especialidad alguna otra pinche queja hay mucha gente esto no es queja contigo eso lo comparto que hay mucha gente que a mí antes me daba coraje ahora me da coraje risa porque me dicen enojarte es lastimarte a ti mismo no me enojo por los errores de los demás no me enojo solamente no es como que lo leas y digas ah que chido que chingón siempre es como de ah que hueva pero ya me da más risa ya no me molesta antes si era algo que me afectaba más que me ponen mucho en redes sociales nunca serás tan gracioso como tu padre nunca serás tan chistoso como tu papá no naciste con la chispa de tu papá porque tengo que ser gracioso porque soy hijo de comediante entonces el hijo de Will Smith o de Jim Carrey a huevo tiene que ser chistosísimo porque es el hijo de Jim Carrey y eso no lo entiendo mucho de la gente y siento que es muy del regio a veces como tirarme hate o criticarme de que nunca seré tan gracioso como mi papá porque tengo que ser gracioso yo toco la batería y de la batería me río mucho pienso que desde ahí atrás yo la paso muy bien chistoso pues si si ves los videos estoy feliz ya te cae la risa yo creo que cada quien tiene un hate sobre algo claro tú tienes sobre eso yo tengo un hate sobre otra cosa sobre Panini sobre Panini y Arturo Carmona tiene un hate sobre otra cosa y Poncho De Níriz tiene un hate sobre otra cosa cada quien tenemos un hate estaba platicando con mi buen amigo Alex Montiel el escorpión dorado y entrevistó a la candidata y a a la presidencial de las corcholatas de este Shaivon ¿cómo se llama? Shaivon y le tiraron mucha mierda y todavía ahorita le tiran mierda sobre lo mismo o sea entonces siempre tienes un hate que te van a estar chingue chingue pero cuando si no tienes hates o haters algo estás haciendo mal no estás llamando lo suficiente la atención no quieres imaginarte si te metes a mi Instagram o si te metes a mi Facebook las cosas que me dicen claro este más todavía cabrón cuando voy a un programa de televisión por ejemplo en Gente Reja en Televisa me hicieron un homenaje y cuando me metí al Facebook a ver qué decían de mí mejor no lo hubiera leído yo te he dicho muchas veces que no entres a leer los comentarios yo siento que pierdes mucho tiempo leyendo comentarios que nomás te no lo que pasa es que para mí cada persona es importante porque pienso que debes prestar atención no hago arte para mí mismo como en algún momento muchos artistas lo dicen no yo hago esto para satisfacerme a mí esta música la hago para satisfacer si le gusta a la gente que bueno yo no pienso así yo pienso que cada espectador bueno o mal o me quiera o no me quiera merece mi atención a lo mejor es un error que cometo pero no puede ser que alguien te haga un comentario muy bonito y no lo peles no tengas el tiempo claro para poderle contestar algo bonito también de perdido ponerle como yo lo hago gracias recibe un fuerte abrazo si 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 aunque sea un mensaje pequeño pero que vea que tuviste la atención no y creo que es muy importante y que esa interacción con tus fans ha sido de suma importancia en tu carrera de que contestas de que les pones atención algunas personas que me han tirado mala onda les contesto chido y luego me la regresan diciéndome sabes que este eres un caballero buena onda te los ganas si o les das cachetada con guante blanco o la gente también solita los hace pomada no o los hago reír no este dice hago un video donde estoy bailando con Carolina y me pone un güey así baila como cabaretera yo le contesto si la saqué de un cabaret claro y es bien padre por ejemplo tuve unos le mandé unos mensajes al baterista de Jack White Daru Jones porque ultimadamente me inspira y me motiva muy cabrón es un bataco impresionante le mandé un mensaje en Instagram diciéndole que me inspiraba mucho que era muy admirador de él que lo vi en el show de tal en Los Ángeles y que estuvo increíble y me contestó el vato digo no es Jack White Jack White ni usa sus redes se los manejan pero el Daru está bien activo en las redes y me lo contestó y me puso algo bien bonito y no pues ahora soy 10 veces más fan de Daru Jones porque se dio el tiempo de contestarme y eso fue muy bonito la cosa es saber quizás cuando leer comentarios si cuando no si sabes que es una publicación donde es muy probable que te vayan a tupir pues igual y para qué meterse como que toda esa información que por ejemplo yo cuando cuando tengo comentarios así prefiero ya no seguir leyendo aunque me da mucha curiosidad pero a mí no me gusta estar leyendo que me tire la gente los bonitos pues sí todos sentimos bonito que nos manden mensajes lindos pero cuando son así feos como como que no y lo que mucha gente siendo que no coincidera es que yo soy un producto de ti ¿qué? ¿yo qué si yo no te dibujé cabrón? sí casi casi pues tú pusiste la gotiche pero bueno a lo que voy es si yo salí músico fue por ti si yo salí con dotes para la conducción la locución fue por ti si de alguien si de alguien lo aprendí fue viéndote a ti si soy grifo si soy marihuana a veces ya fue decisión propia pero pero sí o sea realmente soy un producto de ti en la conducción en la locución en entrevistar en la música en el show como me paro que digo o sea al final aprendí mucho de ti la gente a veces me critica como si yo estuviera haciendo competencia contigo contra el nombre y no se dan cuenta que realmente si hago tele y si hago radio y si hago shows es porque al final soy un producto de ti de que todo eso lo aprendí viéndote a ti y admirándote y diciendo wow yo quiero hacer esto siempre le he dicho es como si tu papá es veterinario pues terminarás yendo al consultorio y te terminarás enamorando de los animales y del trato y probablemente pues por ahí te vayas pero siento que cuando se trata de figuras públicas la gente como que se olvida de eso y no lo malo digo por mí sino en general como que muy criticable los hijos de actores los hijos de actrices de conductores como si no pudiéramos estar en el mismo rubro en los doctores o en los dentistas es muy común que es el hijo del doctor chingón entonces confías como que en esa familia y seguramente los ponen en competencia pero es mejor el papá siempre va a ser así yo creo que tienes que hacer tu chamba que la haces muy bien tocas muy bien la batería tienes que seguir tocando mucho porque tú sabes que en cualquier arte ya sea en la música en la actuación si eres trapecista si eres futbolista es practicar 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 y dar shows y dar shows y dar shows y no quitar el dedo del renglón el que se sube el que hace fila a ver explícate para subir cae arcadito este si tú te vas a subir a la montaña rusa tienes que hacer fila si te sales de la fila pues no te vas a subir ¿no? pero si haces fila así sean tres horas habrá un momento en que tú estás trepado en el pinche carrito en la rueda de la fortuna eso chido entonces no te salgas de la fila totalmente oye quiero contar una anécdota de de lo del whisky a gogo ahorita que dijiste me acordé de la primera vez que iba a ir si creo si fue la primera o de la segunda creo que fue la segunda vez que iba a ir a tocar al whisky a gogo si 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 de la segunda vez que iba a ir con Johnny Nasty en diciembre del 2019 y entonces me fuiste dejar a casa de mi mamá en la camioneta y te despidiste de mí pero me detuviste un momento y me dijiste hijo estoy muy orgulloso de ti porque vas a tocar en el tequila gogo y yo estaba con el queriéndome reír porque no es tequila es whisky pero estabas con así con las lágrimas de los ojos y no me pude reír porque dije que grosería que me está diciendo que que lindo que voy a tocar al whisky y yo por dentro traía la carcajada pero no te podía decir nada te cuento una con madre el tequila gogo que tal ahí te va una con madre un día oye un momento se volvió madreada entre los roosters y entre los Johnny Nasty Boots y ahora que siempre hablamos del whisky a gogo es el tequila gogo hijo y todos nos meamos de la risa ese tour fue la cura de ese tour te les mando un saludo a los roosters bueno ya tu historia este oye acuérdense que soy el tío burgo no se pasen de riar se le va la onda no pero todos se ríen con cariño no se les da risa los quiero a los chamacos cabrones este oye bueno ahí les va el caso es que estábamos en un reconocimiento que me estaban haciendo por no se que tantos pinzas años de Burundango y su loca TV y ya al final del homenaje habían estado las muñequitas y bien chido fue Gilberto Marcos todo el pedo el ex director de Televisa burros pilares de la empresa si chido chido y al final ya para cerrar el programa digo quiero dar las gracias a todos ustedes y a mis compañeros y al público y alguien que me ayudó cuando empecé en esta carrera del género infantil José Marroquín y vuelto al cielo digo pilocho dijiste en medio de Pipo no estaba bien grifo y pues ya sabrás todo el mundo casi a punto de llorar y no pues soltaron la carcajada camarora corte y tuvimos que volver a grabar esa parte pero el público que estaba ahí se la pudo curar con madre que güey estás hasta en tu homenaje para tu maestro más grande se te olvida y le dices y era su compañero su patiño yo tengo una historia parecida en un homenaje pero de Pipo que fue en un gimnasio de quien sabe donde aquí en Monterrey que estaba hasta la madre de niños y de señoras y nos presentamos con TV Kids cantamos unos temas y en los camerinos los chicharrines nos estaban entrevistando y nos estaban cubriendo la parte de de backstage y entonces cuando me entrevisten a mí yo bien pendejo digo que en vez del profesor pilocho y el profesor pinocho y todos mis compañeros y obviamente más pues César y Gabriel pues semearon que son chicharrines semearon de la risa de pinocho puños pilocho digo obviamente en un evento infantil ni iban a decir puños menos los chicharrines pero yo de pendejo que dije el profesor pinocho son chidos los chicharrines César y Gabriel pero bueno yo creo que se me pasaba porque tenía 11 años y al final pues no me tocó a mí que estuviera al aire pinocho muy apenas tengo una foto con él ¿no? sí me acuerdo que estabas bien chavalío íbamos a al parque España a grabar Burundango y se lo que te ve pero tenías 4 años cabrón y ahí andabas conmigo en la grabación y Torcuato y Torcuatín que eran los dos payasitos y el gangas y la Vanessa todas las niñas están de cara con nosotros jalando y grabando sí estaban chiquitas pero ya no iba tu mamá yo ya creo que ya estaba bronqueado con tu mamá ya no me acompañaba de las grabaciones el caso es que te ibas conmigo y tú tenés un chingo de ganas de orinar y pues eran que las 12 del día y el camarógrafo me voltea a ver y dice los baños están en casa de la chingada y pues ya estamos sobre el tiempo de la madre se va el sol sí se mueve el sol y es otra temperatura y que la chingada este temperatura le llamamos así a la iluminación y total le digo no pues sabes que mira compa si te tapas los ojos nadie te ve y el gangas claro eso es verdad y tú como como sí y te dice el gangas mira te pones la mano aquí orinas y nadie te ve yo no sé si no la creíste o no pero hiciste eso te tapaste los ojos sacaste la pirina le empezaste a orinar con madre dijimos ok esto resuelto y luego un día también eso está con madre estábamos aquí en la alberca todos nadando ¿quiénes son todos? pura familia ¿no? no 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 es que ya esa fue otra ya no estaba ya yo ya no estaba con tu mamá no pero estaban los burgos ¿no? bueno y yo estaba muy pequeño mejor cuéntale estaba estaban mis músicos y unas chamacas y no sé qué algo así ya más más de cotorreo y fuiste y te paraste en la orilla de la alberca te sacaste la pirinola y empezaste a orinar y todo el mundo se salió de la alberca se tuvo que salir de la alberca también un día estábamos tu mamá tú y yo ahí estabas bien chavito y estábamos en un hotel de vacaciones y estábamos en la alberca y habían unos italianos porque estaban así cerquita de nosotros como unos 3 4 metros y ahí estábamos para hablar italiano yo entendía que eran italianos pero tú estabas en pañales estabas bien chavito y estabas ahí en el agua con nosotros y de repente tu mamá te levanta y me dice ¿sabes qué? se zurró se cagó y entonces uno de los italianos que estaban agarrando el pedo voltea y ve la acción y voltea y le dice a todos sus amigos el bambino se zurró el bambino soy bueno para hacer que la gente se salga de las albercas si no me meo me cago si se salieron leches todos corriendo no es el único que no es el único que la anda cagando yo tengo una historia tuya que estábamos en el merequetengue el primero que hubo que antes era Chagoyos es ese mismo local y y tú te estabas visitando de Tartán yo me acuerdo que yo me quedaba como en el camerino era en la cocina porque no había camerino era en la cocina y entonces yo te preparaba ahí que tu maleta y te pasaba el muñeco y tocaba lo que habíamos platicado pero en una de esas si vas a salir de Tartán estaba Carla pues dando su rutina en lo que tú llegabas y te saliste sin calzón sin el taparrabos en calzones en calzones nada más y yo ahora sí que por güey no te dejé irte así porque hubiera sido muy épico pero yo te regresé y te dije te falta tu taparrabos de Tartán y tu puta madre no mames y te saliste ya bien pero yo te hubiera dejado te lo juro si pudiera regresar el tiempo regresaría ese momento te puedo ayudar ah porque tú eres un viajero del tiempo como que eres un viajero entonces eres eres mi papá hay una teoría pero del del futuro ahora soy el actual estoy confundido ajá pero si estoy a punto de regresar al serial pasado y aconsejarle a Oscar Burgos que en este caso soy yo tendrías un chingo de cosas que aconsejarle no ponerte Oscar ajá mira todo regresa ponerte Jorge pues sí ajá y lo arreglo pues sí porque hay esa teoría porque yo platiqué en una entrevista con Roberto Martínez le dije que 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 había tirado un libreto tres veces de una persona que me lo fue a dejar a Televisa pero era un viejito y nunca dijo su nombre ni nada lo hizo de buena voluntad llevó el libreto ahí venía el el chiste de Carmencita que fue el que me catapultó a nivel internacional en Telehit porque se hizo viral en Youtube y no sé qué el chiste de Carmencita entonces este que supuestamente era yo mismo el que fue a Televisa a llevar el libreto para rescatar a Oscar Burgos del pasado porque mi carrera había sido un fracaso entonces resolvió yendo al pasado con un chiste de Carmencita con un chiste resolvió mi vida suena muy interesante yo lo veo muy posible con los números del pinche Melate o de la Lotería Nacional para que se anda con mamada de resultados así como en Back to the Future envuelve al futuro resultados deportivos ándale quién quedó campeón con lo más con los de fútbol americano tengo cabrón de Estados Unidos sí unas 10 fechas así seguidas unos 10 Super Bowls sí cada año unos 10 millones de dólares y mucho más a gusto estaríamos sí vivirías o sea hasta para eso la cagaste la cagé oye pues yo creo que como resumen de todo este tema de mi nombre ya acabamos el podcast este sí me gusta mi nombre al final mi nombre de Oscar Burgos es muy compacto suena como Coca-Cola Oscar Burgos te voy a decir por qué yo tuve un manager Jorge Alfredo Villarreal Frecky que aún vive le mando un saludo vive en Ciudad Madero Tamaulipas creo que es híbrido es hijo de de un extraterrestre y de una maderense no lo dudaría ya ves que hay una base extraterrestre en la playa y Frecky este en algún momento me sugirió que me llamara José Di Stéfano porque yo me llamo bueno me llamaba José Oscar Burgos Di Stéfano me quité el José ¿qué? ¿en tu acto ya no está el José? ya no órale me llamo Oscar Burgos Di Stéfano entonces este la cosa es que José Di Stéfano le dije es que Oscar Burgos es más compacto José Di Stéfano ese me hace muy largo y difícil de escribir suena como de cantante italiano algo así si a lo mejor si fuera cantante pero para un pinche conductor comediante o artista de televisión Oscar Burgos será mejor queda muy bien no la verdad es que me gusta al final me gusta mi nombre y me gusta mucho que si me abre muchas puertas que si mucha gente en especial en México más en Monterrey digo hola buenas tardes Oscar Burgos mucho gusto y de volada es como ah caray yo ese nombre lo he escuchado ah ya sé quien eres eres el hijo de o de casualidad eres el hijo de Oscar Burgos y eso al final me beneficia porque eres alguien a que la gente quiere y admira mucho si fueras un culero de mierda igual dirían yo mismo me cambiaba el nombre pero no entonces está poca madre que la gente quiere mucho a ese nombre lo que me pasa a veces y me pasó hace poquito en un evento de Multimedios porque ahora ya estamos en Multimedios los dos oh si ahora pertenezco a Multimedios me acaba de pasar que fui a un evento de talento de Multimedios y en la lista decía Oscar Burgos y abajo Oscar Burgos hijo y entonces el de la lista me pregunta ah si aquí viene tu nombre pero cual eres tu el hijo y yo así de no mames no me veo tan puteado tampoco a lo mejor pensaba que tu hijo tenía 5 años y ya era parte de Multimedios y estaba en la nómina y ni siquiera hay un programa infantil en Multimedios bueno las muñequitos yo creo pero ya la barra infantil ya no es algo fuerte en Multimedios yo sentí que que se me dio apendejo como que dices pues creo que si soy el hijo ¿no? como que cara de muy grande no tengo ¿sabes por qué desapareció en las barras infantiles? en televisión en Monterrey no sé si es algo que que no sé porque me parece importante porque les prohibieron en televisión anunciar todo ya no pueden anunciar gansitos ya no pueden colosinas claro y aparte siento que digo el niño todavía si ve tele de las caricaturas de estos programas de Disney ¿no? pero realmente creo que es tanta la competencia con esas empresas y con el internet que ya los murritos de no patrocinio le metes billetes y resulta porque a la gente le sigue gustando el local sí y ganar cosas y participar pero ya también siento que por ese lado no hay mucho donde competir a la gente le sigue gustando que les manden saludos cabrón sí bueno ya nos vamos muy bien un placer me quedo con Oscar Burgos Jr me voy a quedar y dijimos que íbamos a estar media hora platicando y hicimos un poco más bueno está muy bien así estuvo bueno natural luego continuamos con más temas aquí en un Burgos aquí un Burgos allá un Burgos te saludará un Burgos aquí en el Burgos